Quien me ha visto y quien me ve Esta historia que comparto con usted Cuantas estrofas necesitaré para cantar con mi piano Todas las luces me llevan hacia usted y ya no puedo evitarlo Solo quiero que usted sepa que lo amo Y no hay mucho más que hoy quisiera decir No preciso una razón Para regalarle una canción de amor 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 Tal vez mañana le susurraré esta canción inventada Prometo no desafinaré si me acaricias de espalda Mientras trato de enfocarme y de entregarle el corazón No hay como huir de la repetición cuando digo que lo amo No es una excusa ni una confesión, solo es una melodía Una poesía, solo una canción de amor Solo quiero que usted sepa que lo amo Y no hay mucho más que hoy quisiera decir No preciso una razón para regalarle una canción de amor Una canción de amor Una canción de amor